Durante las últimas horas, la cifra de contagios por COVID-19 en Valledupar, capital del César, sigue en ascenso, al punto de tener casi al tope la capacidad de camas UCI que alcanza el 95%, dejando solo 15 disponibles. De acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Salud local, es la cifra más alarmante que ha registrado el municipio desde el inicio de la pandemia. Las únicas entidades disponibles están distribuidas de la siguiente manera. Centro de Especialidades Médicas del César, CEMSE 5, la Clínica Santo Tomás 2, el Hospital Rosario Pumarejo de López 1, Clínica Buenos Aires 2, Clínica de Alta Complejidad 5. A la fecha, el Departamento del César suma 49.293 contagios por COVID-19 y 1.361 muertos. Permanecen activos 631 casos y 353 pacientes están hospitalizados en Sala General y Unidad de Cuidados Intensivos. En los últimos ocho días, el César registró casi 3.000 casos de COVID-19, a pesar de los toques de queda que se aplican en algunos municipios para contener la cadena de contagios. En el municipio de Valledupar, la cifra de infectados llega a 33.041 y 714 muertos, con una letalidad de 2,16%, según datos arrojados por el Ministerio de Salud. Lina de Armas, secretaria de Salud local, informó que desde que inició la pandemia, estas son las cifras más escandalosas y preocupantes, por lo que la alerta roja y se trabaja para superar este nuevo pico de la enfermedad. Reiteró que los datos de la ocupación pueden variar en cuestión de horas y por ello se reitera a la comunidad que evite cualquier forma de interacción social para proteger su vida, ya que la forma de contagio más efectiva es de persona a persona por gotas respiratorias. Tampoco compartan en espacios cerrados. No reciban visitas y en caso de llegar a un lugar donde haya aglomeración, mantenga el distanciamiento. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.